Bien, ahora veremos cómo poder hacer un programa que permita calcular el área bajo una curva. En este caso en particular vamos a ver la función seno, que tiene esa forma, en que aquí tiene una duración de 2pi, esto es en radianes, 2pi, eso es 2 por 3.1416, que aquí en pi medio cruza el eje, aquí tiene en pi medio llega a un 1 como máximo y en 3pi medio a menos 1. Y quiero calcular el área de esta primera parte. Entonces, para ello, la fórmula que voy a utilizar va a ser dividir esto en pequeños rectángulos, lo más chiquito posible. Lo más chiquito posible para, para cuánto se llama, para que tenga la mayor precisión posible. La primera vez voy a partir de acá, este ángulo ahí va a ser, me voy a perder este trocito que está acá. Y el segundo va a ser aquí, este ángulo que llega hasta aquí y va a ser este trocito y voy a ir perdiendo ese. Pero después cuando pase para acá, ese trocito lo voy a ir ganando. Se fijan que es este trocito que está acá, ese trocito que está acá lo voy a ir ganando. Así que de esa manera se compensa, de alguna manera. Entonces, el ancho de este triangulito va a ser de x, este de x. Y la altura va a ser lo que vaya, el valor que tenga y, la función que va a ser seno de x y. Y entonces, si este valor es x y, entonces ese valor será seno de x y. x entonces irá moviéndose desde cero hasta pi de x en dx. O sea, irá incrementándose. Entonces voy a, voy a ver cómo lo hago esto. Entonces, lo primero será import la librería mat. A continuación voy a preocuparme de, de, el área. Voy a ir calculando estos trocitos de área que están acá. Y los voy a ir almacenando en una variable que va a ser una acumuladora. Así que lo voy a colocar a. Obviamente, al principio valdrá cero. Después voy a preocuparme de este de x. Que sea, voy a colocar de x, que sea bien chiquito. Cero punto cero cero uno, por ejemplo. Que sea bien chiquito para que el, el, el área sea lo más pequeñito y en consecuencia sea lo, lo, lo más preciso posible. Después de eso, eh, voy a hacer variar el x. El x que va a ir desde cero hasta pi. Entonces, voy a decir que x va a ser cero. Y ese x lo voy a ir incrementando en dx. Entonces ahora voy a decir cual. Mientras x sea menor o igual que pi. Pero pi no le voy a colocar 3.14, sino que le voy a colocar max.pi. Porque esto, esto, esto es más preciso. Mientras eso, mientras ocurra eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Perdón, p1 le puse aquí, max.pi. Dos puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el área de este pequeño triángulo. Le voy a colocar a minúscula. Y va a ser la base de x por la altura. Y la altura será max. Recuerden, hay que colocar siempre, eh, hacer, cuando no voy a hacer una, una librería externa, voy a hacer, hacer referencia al, 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 a la librería. Y después la función, que será en este caso, sin, de x. Porque el x es el que se está moviendo. Calculo yo esta pequeña área, que es esta pequeña área que corresponde a uno de estos triangulitos acá. Y después, a continuación, la acumulo. Que digo, a igual a a, más, eh, perdón, a igual a a mayúscula, más la a minúscula. Y de esa manera voy, voy acumulándola. Ah, pero tengo, no puedo olvidarme de que x va a ir incrementándose. Y x va a ser igual a x. Más de x. Entonces se va a ir incrementando de a poquitito el x va a partir con cero. Después el x va a ser 0,01. Después va a ser 0,002. Y así sucesivamente hasta que llegue al valor de pi. Cuando esto se complete, entonces tendremos el valor del área bajo esa curva. Entonces será, como digo, primero el acumulador. Después tendremos el de x. El x que va a partir en 0. Y después, mientras x sea menor o igual que pi. Y haremos, calcularemos el pequeño rectángulo ahí. Que los iremos acumulando. Y aquí acumularemos el de x. Quiero recordar de que, si yo pregunto aquí por x, while x. La variable que tiene que estar inmediatamente antes del while tiene que ser x. Con x igual a 0. Y de la misma manera la que está inmediatamente antes es eta. Esta que está x igual a x más 1. Si yo me olvido de esta, este programa va a quedar dando vuelta de manera infinita. Porque nunca se va a cumplir esta condición. Bueno, y ahora diré. Print. El área es coma y la A mayúscula. Veámoslo. Entonces lo voy a, lo primero será guardarlo. Save as. Así que lo voy a guardar en el curso. Y aquí están los programas en Python que corresponden a esto a las funciones. Y le voy a colocar integral. Está bien. Integral seno. La guardo. Y la he hecho correr. Y me dice que el área es 1.9999 etc. Fíjense una cosa curiosa. Este programa no tiene entradas. Es más, es más, si yo le coloco 2 ceros más, va a demorar un poco más. Pero probablemente va a ser un poco más preciso. ¿Se fijan? Acá tenía 1, 2, 4, 6, 7, 9, 2, 4, 6, 8, como 10, 9. Bueno, para los que hayan estado estudiando matemática y que lo hayan visto, la integral de seno de x por dx entre 0 y pi vale 2. Bien. Entonces aquí, de nuevo otra vez, el programa está funcionando y lo estoy calculando con un dato ya conocido. Y al igual que el otro programa que habíamos hecho, lo voy a redondear, está, por ejemplo, 4 decimales. Por dar un ejemplo, para tener un cierto nivel de precisión. Lo he hecho correr. Claro, y me dice que el área es 2, lo cual es correcto. Bien, espero que esto le haya servido. Tal vez un dato adicional. Aquí lo hicimos con una función muy conocida, que era la función seno. Y también lo probamos con un resultado bastante más conocido, también muy conocido, que era que la integral aquí vale 2. Pero lo podrían, en definitiva, hacerlo con cualquier función matemática. Bien, espero que el programa se haya entendido y que tengan un muy buen día.